¡Oy! ¡Ya está! ¡Tira, tira! ¡Coge! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Espera, espera! ¡Tengo la solución! ¡Aquí! ¡Ahora! Álvaro, vente para acá. Vente conmigo. Vamos a salir de aquí que nos van a bombardear. La campanita del turrón. Tocan en las fiestas propias típicas de Arcona. En verano, fiesta santo. A que parece que soy el padrino, que vamos a una boda. Y que Álvaro, bueno, Álvaro más bien sería el padrino. Yo estoy un poquito rafamareado porque me ha caído un calamero, pero al menos medio kilo tenía. Tenía medio kilo, ¿no? Y está dado, ¿no? Bueno, amigos, ya veis, estamos con Álvaro Díaz. Este es mi pueblo. Y estamos en la localidad jienense de Arcona. Y ya tendréis mil preguntas, como yo tendría. ¿Qué hace este vestido así? Vente por acá. Anda, vente por aquí. Que fíjate tú. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Menos mal, ya me siento más identificado. Tú dirías, ¿esto qué es? Yo me siento aquí la ovejita negra porque vais todo vestido y guay. Bueno, tú también vas de chaleco con negro y blanco. Es la manera, la forma de vestirse en las típicas fiestas de verano del mes de agosto, fiesta santo en honor a los patrones de Arjona. Y esto que acaba de ocurrir, la campanica del turrón, porque la campanica sonaba para anunciar que llegaban los turroneros. Los turroneros, antiguamente. Anunciaban la llegada de los turroneros a la fiesta de Arjona. Pero esto de tirar los caramelos... Uy, mira, te está saliendo un chichón. A mí me ha salido un chichón. Me ha caído uno de medio kilo por lo menos, Rafa. Está ya por encima de la tonilla. Casi no me cae el sí. Pobre Álvaro, es que yo venía protegido. Tenemos también una romana. Por favor, ¿podemos enseñar la romana? La romana tiene una función también en la fiesta, que se llama... Echar los pesos. Echar los pesos. Significa que alguien se va a pesar, ¿correcto? Correcto. Por ejemplo, Álvaro Díaz, ¿correcto? Aquí nos van a la farmacia y echa el euro y lo pesa. Aquí la romana. Tú la romana la conoces. Lo que no sabes es para qué sirve esto en esta fiesta, ¿verdad? Pues yo te aconsejo que los caramelos se los echar. ¿Queréis caramelos? ¿Queréis caramelos? ¡Sí! Ahí va, otro y otro pañal. Porque si te lo comes va a pesar más. Bueno, ¿en qué consiste echar los pesos? Lo vamos a contar, pero de momento, Álvaro, adelante, es tu oportunidad. Yo soy el conejillo de India, ¿no? Tú eres hoy el conejillo de India. Ahí hay dos hermanos de la hermandad muy fuertes. Agarra la cuerda. ¿Estáis preparados? Se va a dejar caer. Ahí está. ¡87 kilos! ¡87! ¡Bravo! ¡87! Más fuerte, ¿eh? Yo creo que... Más fuerte. Se han pasado un poco, efectivamente. Yo por eso no me peso. ¿Qué significa todo esto? ¿Y por qué se pesa? Lo vamos a dejar para después. Vamos a mantener un poquito aquí la atención. ¿Y por qué llevamos estos gorros, esta indumentaria, lo de los caramelos, los niños, Arjona? Hoy en nuestro programa, este es mi pueblo, lleno de curiosidades. ¡Que ataque la banda! Paquita lo mató, Paquita lo mató, que veniste y que dolor, la chupa y el mundo, a lo otro lado, lo he hecho en el clalala, el clalala, la clalala, la clalala, la clalala, la clalala. Lo mejor de mi pueblo es la fiesta santa. El museo, la lápida templaria, La iglesia, el arjibes. Porque había aquí muchos judíos, romanos. Íberos, moros. Museos de arte y costumbres. Para la gente joven nos encanta mucho lo que es la feria. A él le gustan las ferias, ¿eh? Me gusta tanto la feria como la fiesta santo. Vení a Arjona, que Arjona es muy bonito, que tiene mucha historia. Eso manda luces. Nos gusta mucho la fiesta, ya está. Os va a encantar, seguro. ¿Queréis conocer un plato típico arjonero? Hoy vamos a hacer gallina en pepitoria. Los ingredientes para preparar son los siguientes. La gallina, ajo y cebolla, comino, laurel, perejil, huevo duro, jamón, piñones, almendras, picatoste, sal, vino blanco, agua y el aceite de oliva virgen extra de Arjona. Empezamos la preparación de este plato. Ponemos aceite de oliva virgen extra, un poquito. El siguiente paso, echamos los ajos. Después se rehogan en el aceite hasta que estén doraditos y después se sacan al mortero. Ahora lo que hacemos, en el aceite, se refreí un poquito la gallina. Mientras voy dorando la carne y que se vaya friñendo, tú, Tomasa, ve haciendo el majado. Vale. Tomasa, dale bien al mortero, que esa es la gracia de la gallina en pepitoria. Mi abuelo me contaba que se hacía gallina porque dejaban de poner huevos, se ponía la carne dura y la utilizaban para ponerla en pepitoria. Mientras Tomasa hace el majado, le vamos a añadir una poquita de cebolla, se va rehogando y seguidamente le ponemos un poquito de jamón. Pues el majado ya está hecho. Ahora le añadimos un poquito de vino blanco y se mueve muy bien y se lo incorporamos a la gallina, que ya está dorada. Ahora ya está preparado para cubrirlo de agua y lo tapamos. Bueno, pues nuestra gallina en pepitoria ya se ha terminado. Ha pasado la hora y media y está en su punto. Ya solo queda ponerle los tres últimos ingredientes. El primero que es piñones, se le ponen unos poquitos. Unos trocitos de pica toste. Y un poquito de huevo duro. Ya hemos terminado nuestro plato típico de hoy. La gallina en pepitoria. Sí, cómo huele. Huele que alimenta. Si queréis probarla, no tenéis nada más que venir a Jona. Tiene una flauta con un agujero solo, que a todos daba la lata con la flauta de Bartoló. Bartoló tiene una flauta. Nos enteraremos de estas fiestas propias de Arjona dentro de un momentito. No tienen desperdicio, no lo perdáis. Esto es un cómic de mi colección. ¿Quieres que se lo enseñe? Pues me daban un realillo, unas perras. Y yo en vez de gastarme en otra cosa, la robaba, iba al kiosco y compraba un cómic. Junté esta colección de 50. Y yo de chico llegué, lo que pasa es que ya he perdido mucho porque se han estropeado. Los compraba y salía con los amigos de la escuela. Oye, en mi casa te espero. Y llegaban los nenes con su puñada de cómic. Y el que tenían repetido me lo cambiaba a mí por otro. Hacíamos cambios. Un trueque. Eso era así. Porque no había televisión. Y los chiquillos no teníamos que entretener con algo. Los nenes ahora no están más que con la tablet o con el teléfono móvil. Y nada más. De pequeño me gustaba tanto el cine que esto lo daban, al sacar una entrada te daban un anagrama de esto para la función siguiente. Yo de joven cuando iba al cine ya me puse novio, pues estaba abonado a un cine que era el Capitón. Vamos, yo tenía apartado allí mi entrada. Iba con la novia a la primera función. Pero si me gustaba, en uno de los otros cines, otra, iba, la llevaba a su casa y me volvía solo a ver la otra película. La primera vez que fui al cine, yo tendría cuatro o cinco años, me llevó mi madre a ver, la primera versión de Walt Disney de Blancanieves, Los Siete Enanitos. Luego ya de chiquillo me daban, me iba El Gallinero, que era la general, y allí veía las películas todas las que veía. Las que me gustaban, las del oeste. Yo el cine español es como el malo, reconozco, y una mayoría de andaluces es por la copla. Porque estaba la señora Doña Concha Piqué, que era el número uno. Luego estaba María Feretriana, luego estaba Juana Reina, y luego llegó la más grande, que es Rocío Jurado. ¿Os ha gustado mi colección? Si os ha gustado, estoy aquí, en Arjona, a disposición de todo el mundo. Cuando tocan las campanas el día 11, a las 12 de la mañana, el primer repique de campana, dice, ya empieza la fiesta. Lo mejor para mí es la fiesta santa, sin duda. La hermandad lleva una romana, bueno, lleva muchas cosas, ¿no? Pero aparte lleva una romana para pesar a la gente. Yo no me he pesado nunca, este año han estado a puntigo, a puntigo. Antiguamente se daba el peso en trigo, y ahora en dinero. ¿Qué pesas, 10 kilos? Pues a 10 euros. ¿Qué pesas, 50 kilos? Pesas, 50 euros. Es más algo simbólico. Sale a tomarte una caña y te arruina por la fiesta santa. Totalmente. Cada uno da según las posibilidades, ¿no? Claro. Sí. Claro, a uno que esté delga y yo, pues no le importa, que lo pese, venga yo, yo me peso. Invitamos a la gente a que venga a la fiesta de los santos. Cantemos gozoso, cantemos triunfante, y vivamos siempre en una amistad según tú. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Qué bonito, Rafa. Qué bonito. Esto es muy bonito. Y ahora, mira, ve. La talega, niño. Y ahora están echando ahí un dinero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Tiene una simbología muy clara aquí en Arjona. Esas banderas significan la protección que le está brindando al pueblo, que se cobija abajo de ella, pidiéndole la protección a los santos. Ah, bien, bien. Vale. Y entonces, como contraprestación, el pueblo, que es muy generoso, echa en las talegas, porque con ese dinero la hermandad se nutre, se financia para poder mantener todo este rico patrimonio que tenemos. Echar las banderas. Se hace y se recauda dinero. Se recauda dinero. Y es... Dime, dime. Hay otra tradición más antigua también, si cabe, la de los pesos. ¿Echar los pesos? Ahí va yo. Te tiene que pesar, Rafa. Yo me he pesado. Me han dado caramelazos en la cabeza. Debes, debes, debesarte. Tiene que también mojarte un poquito. De aquí no te vas, Rafa, sin pesarte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué interés tendrá nadie saber? Rafa, no te vas a ir. ¿Tú vas a tener la oportunidad de pesarte una romana hecha de toda la vida otra vez? Pero cuéntanos. Yo no tengo la mano. ¿Eso qué es? Un peso digital, ¿no? Era algo digital. Es un peso digital, sí. En los modernos que vivían. Cuéntanos, ¿para qué es echar los pesos? Las personas que habían padecido algún tipo de enfermedad o algún tipo de... Pues se pesaban, y en honor a agradecimiento a los santos, y daban su peso en trigo a la hermandad. Ah, bien. Su peso en trigo. Eso ya ha derivado, por supuesto, ya lo que se llama echar los pesos, ya, gracias a Dios, no hay esa necesidad que había en aquellos años. Claro. Pero se recauda también dinero para la hermandad, para que siga manteniendo todo esto. Pero ya no es su peso en trigo. Sí, sí. Pero se sigue fijando el baremo en función del precio del kilo de trigo. Alfa, tú te tienes que pesar, ¿eh? Pero qué manía de pesarme, si yo no creo que tengamos mucho interés. A ver, una voluntaria, por favor, que se pese por aquí. Yo misma. Mira, está viendo, una voluntaria, muy bien, una voluntaria. ¡Hala! Venga, vamos a pesarla, venga. Venga. Vamos a pesarla. A ver, esto es lo que se hace, ¿verdad, Antonio? ¡77! ¡77! ¡76 y medio! ¡Qué bien! ¡76 y medio! ¡76 y medio! ¡76 y medio! ¡Qué peso más bueno! Yo creo que el que pesa tira los pesos un poquito por lo alto. Vente para acá, ¿cómo te llamas tú? Ven aquí. Paqui. Paqui, te voy a hacer una pregunta muy importante sobre esto que acabas de hacer. ¿Has cogido peso en los últimos días? Pese casi igual que yo, Rafa. ¿Sí? Me han puesto que me había ocado menos que ha visto la hija. Dime la verdad. Eso es. Dime la verdad. ¿Te ha puesto más peso esta báscula? Bastante. ¿Es mejor la de Enrique Sánchez, eh? ¿O no? Sí, sí. Le mando un saludito de aquí. Eso es, claro que sí, Enrique. Ya está. Estamos con la báscula. Lo que pasa es que está la báscula antigua, la romana. Está la romana. La de épocas anteriores. Bueno, muy bien. ¿Te has pesado alguna vez tú? Sí. ¿Y has soltado la guita? También. ¿Y ahora mismo qué vas a hacer? Ahora no puedo soltar guita porque no he traído. ¿No has traído? No venía a preparar. Bueno, ya salió voluntario, pero no has soltado. Las letras de la banda, ¿cómo son? ¿Qué cantan? ¿Qué dicen? Bueno, son coplillas típicas de aquí, autóctonas de Arjona. Es inherente también a la fiesta, ¿eh? Además del himno, que es lo más solemne y lo más sagrado para nosotros. Que hemos escuchado cuando he visto la bandera. La peculiaridad de la fiesta, precisamente, la banda música como acompaña la bandera a la hora de echarla encima de la gente. Yo he escuchado algo de la flauta de Bartolo. Sí. Y tócame la pichinana, diría, es muy típico de aquí de Arjona también. ¿Cómo es eso? A ver. Tienes que cantarla. Tócame la pichinana, pichinana, pichinana. Tócame la pichinana, pichinana. Tócame la pichinana, pichinana. Tócame la pichinana, pichinana, pichinana. Tócame la pichinana, pichinana. Anda, que no lo paséis bien, ¿eh? Bueno, Rafa, ahora para terminar, ahora para terminar, yo quiero verte montar a la Romana. Yo no me puedo ir de aquí sin verte ni montar a la Romana, eso tengo yo que verlo. Además, que tú no vas a encontrar una oportunidad como esa. Señores de la música. Aquí nos hemos mojado, Rafa. ¿A que queréis que se pese Rafa en la Rafa en la Romana? ¿En serio me queréis pesar en Canal Sur? Vamos. Un momento, un momento. De acuerdo. Me voy a pesar, pero no va a ser ahora. Será dentro de unos minutos. Vamos a seguir viendo a Arjona. Estoy haciendo lo que más me gusta, ¿verdad? ¿Queréis que os enseñe? Pues venís. Pues yo creo que con seis o siete años ya mi madre me dio una aguja porque ella era modista. Y yo allí sentadita al lado de ella y me daba paquitas y van y sobrilas y forras y todo eso. Y luego ya cuando fui un poquito mayor, dos o tres añillos más, no más. Una aguja y hilos de colores para abordar, un bastidor, abordar. Pues que había que llevar dinero a casa. Si no era así, era o sirviendo o en el campo. Pues mira, este tapiz tiene una historia muy bonita. Porque es de una vez que fui a una exposición de dibujo NICE. Repartieron unos folletos pequeños. Y yo lo tenía guardado para hacerlo alguna vez. Porque en aquellos momentos no podía. Pues cuando pude, que mi hija ya creció, le di el dibujo. Lo hice en grande. Y con una canasta de retales y un cajetón de hilos, pues salió este tapiz. Esto es un traje de Elvis que le hice a mi nieto porque siempre le he hecho a mis nietas de pastora. Y mi hija, como no tiene niña, dice, pues ahora le tienes que hacer un traje vistoso a mi hija que te dé tanto trabajo como el que te has dado con la otra. Entonces cogí y digo, pues ahora verás. Y mira que traje salió. Que peinamos a mi nieto así con los pelos de punta como Elvis. Y tiene hasta su micrófono, que se ponía así, estilo como Elvis. Muchas de mis obras están en la iglesia de San Juan. Este gallardete se lo donamos a la Virgen hace unos años. Se lo hicimos entre mi hija. Por supuesto que ellas siempre van colaborando por delante y yo por detrás. Espero que os hayan gustado mis bordados y mis tapices. ¿Queréis verlos mejor? Pues vení a Arjona. Juan en la Bagalán nace en Arjona en el año 48. Uno de los personajes más famosos del pueblo. Anda. Estas son las intelectuales. Su libro Estrella es con el que se hizo famoso. Claro. Esta es una intelectual. Sí, una intelectual. El último libro que ha escrito a la lujuria. No me acuerdo el libro. Está todo en busca del unicornio. No me acuerdo. Fue con el que ganó el premio Planeta. Un tremendo orgullo para nosotros. Arjona, tierra de reyes, balcón de la campiña. Os invito a realizar un paseo por 5.000 años de historia. ¿Os venís conmigo? Vamos. Nos encontramos en la iglesia de Santa María del Alcázar, lugar donde las fuentes primitivas sitúan un templo romano dedicado a César Augusto. Posteriormente, ese templo en época islámica se transformaría en la mezquita mayor de Arjuna, que tras la reconquista cristiana de manos de Fernando III, llegaría a ser lo que es el templo actual de nuestra iglesia de Santa María. En ella se veneran las imágenes de San Bonoso y San Massimiano, que concentran la fe y devoción de todo un pueblo. Junto a la imagen de nuestros santos patronos se encuentra situada en la parte superior del retablo la imagen de Nuestra Señora del Alcázar, primitiva imagen devocional de nuestra localidad que entregó Fernando III tras la reconquista cristiana. Crista neobizantina del Barón de Velasco. Es en este lugar donde nuestro paisano Juanes Lavagalán sitúa el origen de la lápida templaria, siendo ella la que distribuye parte de la geometría de esta lápida. Esta crista encierra la estética del arte neobizantino a través de una decoración basada en la técnica del mosaico, realizada con pequeñas teselas que van formando un programa decorativo, en el cual se reproduce desde Cristo Pantocrator y cuatro ángeles serafinas en la bóveda, a una reproducción de tres esculturas de busto redondo que representan las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. En esta crista neobizantina del Barón de Velasco guardamos en el centro una reproducción de la lápida templaria. La posible vinculación que algunos autores hacen del Barón de Velasco con la masonería queda demostrada en esta crista con algunos símbolos de origen masónico, como es el caso del número ocho o símbolo definito que se reproduce en la iconografía de los ángeles serafines que encontramos en la bóveda baída. La lápida templaria se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de nuestra localidad. Tras el sistema geométrico se esconde el verdadero sense más forás, el nombre secreto de Dios. Nuestro paisano Juan el Abagalán escribió una novela que lleva por título La lápida templaria en el cual no encuentra la historia de cómo pudo llegar hasta Arjona no este objeto sino la famosa mesa de Salomón. Sala de la antigua alcaldía. Esta sala no fue realizada expresamente para este ayuntamiento sino que pertenecía a la Casa Palacio del Barón de Velasco, que fue trasladada en 1928 toda la estancia que aquí vemos pieza a pieza, desde esa casa hasta este emplazamiento convirtiéndose en la sala de alcaldes. El aljibe almohade es el monumento más antiguo de todo nuestro patrimonio. Lo construyeron los almohades en el siglo XII. Está formado por dos naves que se dividen en arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Este aljibe tiene algunos elementos arqueológicos más antiguos como son los pedestales sobre los que se levantan los arcos de medio punto, que son del siglo I a.C., con inscripciones alusivas, entre otros, a César Agudo. ¿Os está gustando la ruta? Enseguida volvemos para seguir conociendo nuestro conjunto histórico-artístico. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Levántame, levántame. La señora que ha dicho que eres muy largo, muy lacio, que venga para acá. Dame la mano, dame la mano. Ven aquí, ven aquí, ponte delante. Ven aquí, aquí. Ahora vas a ver lo largo y lo lacio que yo soy. Sujétame aquí. Cogele el bolso. Siéntate aquí en lo alto. Siéntate aquí en lo alto. Ven aquí, anda. 80 kilos. 80, dice. Si eres una sílfide. Si pesa al menos 20. Dime ahora que soy largo y lacio. Ahora, cuando has caído bien, pero si hasta estás tirado ahí como una... ¿Un saco es eso? ¿A que te peso? Mateo, Mateo, quítate ese bigote que está muy feo. Esta canción se canta en fiesta santo. Cuando te echa la bandera. Tócame la pichinana, 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 pichinana. Es una canción muy larga pero muy bonita, que es que nos hartamos de escucharla aquí en la zona. En la cuesta del portillo, una mañana temprano, una niña que barría con la escoba de mano. Tengo ahora mismo el bello y el puntai. Tanto quise acatarseện en perder la porquería, se le vio el gato palo con tu a la peluquería. Pese Pese, 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 pese. C pase, peaksinana, pichein sponsor, ke carry, mateo, mateo. ¿ ». bigote que está fuerte. ¿Ya no? 96 y medio. No puede ser. 96 y medio. He adelgazado 10 kilos. Estoy contentísimo Álvaro, ¿te has dado cuenta? Va a tener que ir al programa de Enrique. Voy a tener que ir al programa de Enrique. Ven aquí. Ven aquí la del largo y lacio. Pero que estás más delgado, de verdad. Dímelo. ¿Dónde estoy más delgado? De cuerpo. ¿Y de alma? De alma no. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces a ver que yo me aclare. Bueno, ahora que toca. Hemos dicho 97 kilos. Vamos a dejarlo en 100 kilos, a 30 céntimos, pues yo creo que son 30 euros. 30 euros. 30 euros. 30 euros. ¿Pero hay que ponerlo? Por supuesto. Llevo un caramelo. Llevo un caramelo para pasar mal rato. Sigue rascándote. Y como siga así, te aplica muy intereses de demora, vamos. No hay problema. Bueno, esto lo voy a pagar yo a plazo. Y cada vez que venga Arjona, vengo 30 veces, pongo un euro. Ahí va. Ahí va. Prometo otra vez más, eh. Bueno. Ahora Álvaro, yo como tengo el caramelo, no puedo cantar. Pero sí que podríamos, ¿os parece? Cantar el himno todos, ¿no? Y así lo celebramos. ¡Gloria San Polozo y más cristiano! ¡He recibido! Le daba en veremos por favor. Gloria, aés bello, en nombre del triunfe. Bienvenido. ¡Viva Arjona! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está calado en una mano! ¡Estoy agarrado fuerte, eh! Continuamos nuestra ruta monumental con el Santuario de la Sagrada Reliquia, obra del arquitecto Juan de Aranda Salazar bajo el mecenaco de Baltasar Moscoso Sandoval, obispo de la diócesis de Jaén. Este es su santuario realizado en dos alturas, la parte inferior a modo de crista y la parte superior a modo de santuario. En la parte superior del templo encontramos lo que es el rosario donde se encuentran los huesos de los mártires de Urgabo que aparecieron en las excavaciones de 1628 y años sucesivos. En el centro encontramos la urna de las Sagradas Reliquias que junto a la imagen de nuestros santos patronos procesiona cada 21 de agosto por la calle de nuestro pueblo. La parte inferior del santuario de la Sagrada Reliquia se realizó como una crista en la cual se albergaron en este retablo las reliquias de los mártires de Urgabo. Destaca con distintos elementos iconográficos mesoamericanos como es el caso de la corona que porta a los dos ángeles en el arco central que es más propio de un dios azteca o maya que de un dios cristiano. Al trasladarse la Sagrada Reliquia a la parte de arriba, la imagen de los santos que hasta entonces se veneraba en la parte superior del templo pasó a la iglesia de Santa María donde actualmente se custodia. Encontramos la colección museográfica Ciudad de Arjona que tiene un conjunto de 3.000 piezas de naturaleza arqueológica y etnográfica. Como elemento a resanzar encontramos la urna de los guerreros, una urna hallada en Arjona en 2007 que en el contexto de la necrópolis de Piquía que sin lugar a dudas elevó la importancia de Arjona en época ibra. Como elemento singular encontramos este sillón que perteneció al atreso o decorado de la película Lorenda Arabia. Fue donado en nuestra localidad por Juan el Lava Galán que lo adquirió tras el enlace matrimonial de la infanta Elena con Jaime de Manichalar. La Piedra de los Deseos es un betilo sagrado que se colocaba en santuarios prehistóricos como símbolo de fertilidad de la tierra y de la mujer. Actualmente es el lugar donde arjoneros y visitantes piden sus deseos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Martín, Antonio, amigos, atentos a lo que vamos a ver ahora. ¡Dale! Bueno, acabamos de ver cómo esta máquina ha desplegado, ¿verdad? Parece como un gran insecto, ¿no? Despliega así su lona, le ha pegado un meneo a la oliva que la ha dejado con 10 aceitunas nada más. Exactamente. ¿O no? Sí. ¿Tonio? Que sí. Hay que ver lo que hacen los bichos estos, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Un paraguas. ¿La máquina? ¿Una vibradora? Una vibradora, pero pues lo dicen paraguas. Ah, le llaman paraguas. Claro, al abrir, pues queda como un paraguas. Al abrir, queda como un paraguas. Y se le dice paraguas. Vale, vale, pero esta es grande, ¿no? Yo la he visto más chica. Sí. Porque esa es grande. Depende de la arbolea. Claro. Estos olivos todos tienen una pata. Sí. Nada más para poder hacer precisamente esto, que es la tendencia ahora, para poder recoger bien la aceituna y que el coste sea más posible. Para aparatar un poco la recogida. Claro. Oye, la diferencia que hay de esto que acabamos de ver, que es la tecnología de ahora, a como era antes. ¿Tú te acuerdas cuando eras chico? Claro. ¿Eh? Claro. Antonio. Claro. ¿Cuántos años veníaste aquí a la Oliva? Yo estoy yendo a la Oliva desde que tenía nueve años. Tengo 75. Pareando con un marejón. Y luego, pues, cogiéndola y te hincaba de rodillas las puertas por delante. Iba haciendo así con las manos. ¿Cuál? Recogía el puñado, la echaba cuando se llaman las puertas, la vaciaba la cuartillera. Claro. Venían dos personas, se llevaban la cuartillera a la limpia, al saco. Y luego, cuando hacía mucho frío, pues te salían quietas las manos. ¿Y Sabañones? Anda que chico trabajo. Mucho. Ya está. Mucho. Sí. Y no tiene que ver con lo que... Y luego, y a lo mejor iban, ¿qué digo yo? 6 o 7 personas, y para 6 o 7 personas, por lo mejor si cogía 600 kilos... Que era un día grande. Cantaba victoria. Cantaba victoria. Y hoy, ¿cuántos se cogen de momento? Hoy, ahora mismo, ahora mismo vamos con las guitarras que hay ahí y vamos... Ahora vamos a coger la guitarra. Vamos. No digas nada de la guitarra todavía. Hemos traído la guitarra. Bueno, pues ya está. Y nos la vamos a acordar. Bueno, pues entonces luego hablamos de los otros. No, no, eso, pero con las guitarras, ¿cuántos se cogen? Nosotros vamos 7 o 8 y apañamos 8 o 9 mil kilos de acitunas. Casi a mil kilos por sobra. Casi a mil kilos por sobra. Como haya acitunas, hombre, si hay acitunas. Si no hay, no se puede coger. Bueno, hombre, pues aquí estamos viendo cómo es el trabajo este de recoger acitunas aquí con las máquinas, con la tecnología de ahora. Con el paraguas. Que ha abriado mucho con el paraguas, ¿eh? Claro, va a venir el remorque para que vaya a ser la acitunas. Pues venga, vamos a verlo. Esto es lo que pasa todos los días aquí. Dile que se venga por aquí, ¿no? Pues ya hemos visto cómo la han echado ahí, ahora vamos a coger la guitarra. Vamos a coger la guitarra. Venga, vámonos. Vamos con la guitarra, venga. Ahora coge ahí uno que coja la guitarra y se verá. No me niegues mi serrana y el agüita de bebé. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Expresiones. Un cepazo que va corriendo, tropieza y pega un cepazo. Y te rompe los dientes. Estoy para que me dé un trozo. Ahora mismo, a mí. Porque tengo un calor para reventar con las chaquetitas. Me voy a poner un saquito. Y un jersey. Es un jersey. Cabete. Los cabete, te la to los cabete. Los cabete vienen atados. Los cabete son los cordones. Jaruñón. Es otra cosa. El niño está asollado que te ha hecho un carruñón. Purbona. Mira que es purbona. Purgoneando todo el rato. Esa es la que está todo el rato cochillando. ¿Cómo se trata de trabajar las comedias? Purgoneando. ¡Purgono! ¿Vamos bien? Sí. ¿Has dicho que sí? Sí. ¿Otro poco? ¿Otro poco? Sí. ¿Y esto aquí? ¿Cómo vamos? Bien. Dale más. ¿Más fuerte hoy? Dale más. ¿Que esto se menea mucho? No, tú dale. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Ahora, también. Ahora, ahora, ahora. Sácalame la mano. Hay que agarrarlo fuerte, ¿eh? Sí, sí. La mano se mueve mucho. Ya vamos a cambiar de cámara. Vamos a cambiar. O de maquinista. Lo sacamos. Exactamente. Y buscamos otra. Venga, vamos a por otro. Venga. ¿A dónde? ¿A dónde lo colocamos? Venga. Lo echamos aquí, ¿no? Va para la izquierda. ¿Aquí? Va para la izquierda. Va para la izquierda. Ahí está. Ahí. Vale. Esto no es fácil, ¿eh? La mano aquí, así. Pues esto, ¿no? Esto es para enganchar a más ahí. ¿Ahora me lo dice? Ahora me está diciendo que la mano es aquí. Claro. Ahora. Venga, que este olivo está ya terminado. Vámonos. Venga. Venga. Vale. Listo. Qué bueno. ¿Habéis visto? Se me ha acabado, ¿no? No, no, no. ¿Cómo vamos a dejar el olivo? Claro. Pues parece que ha estado toda la vida vareando. Eso, qué maravilla. Cabrón. Bueno, voy a estar la cintura aquí. ¿Ahora cómo la recogemos? Con el fardo. Ya son las mujeres las que se van a encargar. El hombre no para. De este olivo a otro. De este olivo a otro. Y las mujeres son las que se encargan de por ahí quitar. Venga, estupendo. Vamos. Bueno, ¿y ahora qué toca? Pues ahora lo mejor de la faena esta. Sí. Merenda. Ah, muy bien. Vámonos. Venga. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué rápido soy, ¿eh? Toma, deja esto por aquí. Y las gafas también, ¿no? Venga, quédate ya las gafas que veo bien. Anda, guárdamela. Antonio, que te has ido al pan directamente. Tengo hambre. Y este, este pan tan chiquitito. Este me gusta más. Sí, ¿no? Bueno, esto es lo que hacéis aquí a mitad de... Exactamente. Ahora, hazle el hoyo, ¿no? ¿Hacemos un hoyo? Claro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque aquí estamos todos aquí comiendo. Vamos a hacerlo tranquilamente y os doy las gracias. Después del trabajo que he hecho, estoy mareado todavía de... Merece la pena un descansito. Mientras tanto, vosotros, por favor, podéis seguir viendo Arjona, ¿eh? Y aquí vamos a acabar el hoyo. Este es mi pueblo, Arjona. Buenas, vamos a hacer senderismo por una ruta llamada el Callejón de la Bruja. ¿Cómo que te va a derrutar? ¿Me acompaña ahí? Vamos a nosotros. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Es un total de 7 kilómetros y vamos a pasar por un paraje llamado La Noria... ...y terminaremos en un parque o merendero llamado La Puente. Bueno, pues en esta ruta podemos disfrutar de grandes vistas... ...como lo que es Sierra Morena, que está justamente al norte geográfico. Así como entre las suaves lomas de oliva, encontrarnos diseminadas... ...alguna que otra encinas centenarias. Bueno, pues esta planta o arbusto en peculiar tiene una adivinanza... ...que se dice así, larga como una soga y tiene dientes de zorra. ¿Qué es? La zarzamora. Como vemos, tiene una rama muy larga y los dientes de zorra serían las espinas. Estamos ante una planta que también tiene propiedades curativas. Sus hojas y brotes jóvenes pueden curar y secar las llagas. Y por supuesto mencionar lo que es su fruto, que sería la mora, que es un recurso natural y menticio... ...y que se utiliza en mermelada. Bueno, pues aquí tenemos un arbusto representativo también del monte mediterráneo... ...llamado majuelo o espino albá, el cual tiene unos frutos llamados majoletas, que son comestibles. Este es otro arbusto de la ruta, el cual tiene una adivinanza, que dice así... ...toro me llaman por nombre, bizco por apellido. El galán que me acertara tendrá que ser buen entendido. ¿Qué planta es? El toro bizco o torbizco. Bueno, pues aquí tenemos una tejonera. El tejón es un mamífero de la Orden de los Mustélidos, es omnívoro... ...y en el término de Arjona se encuentran varias tejoneras. También podemos encontrarnos, como veis, varios agujeros que son conejeras. Bueno, pues hemos finalizado la ruta. Si queréis hacer ejercicio saludable, os esperamos en el callejón de la Bruja de Arjona. ¡Este es mi pueblo! Ahora parecemos otro ella, ¿eh? Ya hemos cambiado un poquito, Rafa. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, está precioso el traje, ¿no? Pero me sentía yo un poco pingüino, yo no sé por qué. Napoleónico. Yo tengo que venir más veces a Arjona y ponérmelo para sentirme de verdad. Pero bueno, estamos alrededor de una piedra en la que todas las mujeres se están poniendo la mano. Yo también, ¿eh, Rafa? Me han dicho que da muy buena suerte. La piedra de los deseos, ¿eh o no? Sí. ¿Esta piedra cómo ha llegado? Fíjate, Álvaro, la historia de esta piedra. Esta piedra se la encontraron en una casa al lado de la catedral de Jaén. Y nuestro vecino, Juanela Bagalán. Bueno, grandísimo, ¿eh? Escritor. Sí. Y extraordinario vecino de Arjona. ¿Qué hizo, Juanela? Pues se la trajo para Arjona ahí, dándonos aquí a nuestro pueblo. Y simboliza la fertilidad. Sí, eso dicen, que simboliza la fertilidad. Yo me acabo de casar, así que voy a tocar, ¿sabes? Sí, todas las que estáis tocando es que queréis... ¿Cómo que no? Ya estáis toquitando las manos, Rafa. Ya no queremos más. Pero bueno, pues pueden pedir también para familiares, para... Eso sí. Mucha gente viene aquí y pide su deseo, por ejemplo, ella. ¿Qué has pedido, hija? Yo quiero que cante alguien. No sé si lo voy a pedir. Pero había un gran noche de San Juan. Yo me peso, tú cantas. ¿Cómo hay que hacer papel de deseo? ¿Hay algún... Hay alguna frase, hay que decir algo? Hay que poner los dedos buscando cinco agujeros más o menos similares. Así, se pone aquí, ¿no? ¿Y se dice algo? ¿Se dice en voz alta? No. No. ¿Se piensa? Se piensa. Y ya está. Bueno, Álvaro, antes de cumplir el deseo, si te parece bien... Claro que sí. ...de esta señorita, ¿tú qué deseo pedirías? Bueno, Rafa, yo ahora mismo con mi nuevo disco, que estoy ahí un poco metido en ese proyecto y que salgan las cosas bien, que a todo el mundo le guste, que llegue a las casas de todo el mundo. No sé cómo poder borrarte, perdido mirándole lejos la felicidad, perdido con las alas rotas de tanto volar, perdido por no darme cuenta de mi gran error. Oye, pero yo quiero ver el disco nuevo, ¿lo tenéis por aquí? Ah, mira, que se lo ha dado hasta sin nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, señorita. Con nombres de mujer. Habían diez nombres nada más, pero bueno, eso va a dedicar para todas las mujeres, el disco. Qué bonito, está muy bien. ¿Y cómo vamos de gira, Álvaro? Pues muy bien, Rafa, estamos ahí en una gira muy bonita que hemos hecho 15 teatros. Empezamos el 15, el 15 de octubre, hasta el 23 de diciembre, que cerramos en Sevilla, en el Teatro Quintero. Qué bien. Y muy contentos. Pero no supe hacerlo y yo me alejé sin medida, pensando en mí, solo en mí, te perdía. De verdad queremos que cante, ¿verdad? Pues claro. Vamos a concentrarnos, vamos a pedir el deseo. Vamos a pedir el deseo. Y atrévete a volar, lo alto que tu corazón te lleve, lo lejos que tus ojos te permiten llegarás. No mires hacia atrás, no pares de intentar. Y atrévete a soñar, un cuento donde no existan temores, hecho para los dos sin más reproches que el amor. La música de nuestros corazones. ¡Ale! Ven ustedes este joyero, pues lo he hecho yo con mis manos, como todo lo que hay aquí. Y ahora después les voy a enseñar cómo se hace. Iba al colegio, y del colegio, pues en vez de irme a mi casa, pues me iba al taller. Y así pues, a base de ya de unos meses, pues empezó uno a conocer la herramienta, cuando el maestro estaba como si fuera esto el banco. El maestro estaba y yo aquí. Cuando el maestro necesitaba una escuadra, antes que la pidiera, ya le dieron la mano. Cuando vine de la mili, estuve cosas así con mi maestro, que fue el que he estado yo toda la vida. Y al mes, por ahí, murió, le dio una congestión celebrada y murió, pero digo, de momento. Y entonces me tuve yo que se descargo de todo lo que había de encargo, de dormitorio, de ajuares, de fin. Que tenés mucha paciencia y, sobre todo, como no te gusta el dibujo, no haces nada. Nada, pero nada y nada. Y la juventud de ahora piensa de otra forma. Si antes que teníamos necesidad, teníamos que acoplarnos por narices. Bueno, pues este estuche es un estuche de tabacalera. Que aquí se pone el tabaco, o bien en el paquete o bien suelto. Los purillos y mecheros, cerillas. Os animo a que vengáis a Puebla de Arjona para que veáis mis trabajos de talla y que este pueblo es muy agradable. Pues aquí estamos, en el patio del casino, para probar las famosas croquetas y las tapas que tienen aquí en el casino. Porque cuando yo he llegado aquí a Arjona, Ana y Juana, me han dicho, prueba las croquetas del casino. Y aquí estoy con Juana, que es una señora que tiene al menos 25 años. Un poquillo más. Dígala, dígala, aunque sea una vez. Noventa años. Noventa años. Noventa años. Y es la suegra de Ana. Sí. Y ella es, Juana es la persona que sabe la receta de las croquetas, ¿no? Voy a probarla un poquito, a ver si es verdad. Y ahora me da la receta. A ver. Oye, pues tienes razón, ¿eh? Oye, estás buenísima. Yo he vendido las croquetas y le faltaba. Están muy ricas. ¿De qué están hechas? Venga, de pollo. Pues, de pollo. Un poquito de cebolla, primero. ¡Monté, rica! Y su harina. Sí. Una partida de becrede. Y con su sal y un poquito de pimienta. Ya está. Ya está. ¿La croqueta? Ya está. ¿Lo que es la croqueta? La croqueta. ¿Algún truquillo tienes tú? No. Sí. ¿Seguro? ¿Algo le echas? Ahí no hay truco. No. A ver, creen. Sí. Lo que le he dicho. Sí. Yo lo juro. Sí. Por Dios, que lo que yo le he dicho es... Es la verdad. ¿Cuántas habrás hecho en tu vida? No sé yo. ¿Más de mil? Miles y miles de croquetas, ¿no, Ana? Sí, yo vendía muchas, muchas, muchas. Pero ahora ya no lo hacen, ¿no? ¿Ahora quién lo hace? Ahora no hace mi niña. ¿Sí? ¿Y cómo se te da a ti? Bien. ¿Mejor que a tu suegra? No. Yo estuve aquí con ella 11 años. Luego ya nos metimos nosotros. Cuando ya... Ella se jubiló. ¿Y llevas mucho tiempo jubilada? Yo no he visto ese papel. Desde luego que sí. Que no he visto el papel de jubilada. Tú has trabajado mucho en tu vida, ¿no? Por lo que veo. Diez hijos. Madre mía, con diez hijos ya... Siete varones. Sí. ¿Y tres hembras? No. Si me dieron dos. No. Vaya, por Dios. Eso es lo más grande que... Ya. Bueno, ya. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Y... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. A mí me encanta la gastronomía. Y este plato de croquetas yo creo que lo deberían probar aquí mis compañeros y el resto del equipo. Aquí... Así que voy a ir a por una un poquito más, ¿eh? Para que coma todo el mundo. Sí, sí. Y ahora seguimos hablando, que creo que me están preparando una tapa de pimiento. Venga, no bebáis el vino, hombre. La historia de Arjona también se puede descubrir a través de una ruta teatralizada. Les invitamos a conocer algunos de los pasajes más destacados gracias a la interpretación de estos actores. Pues nada en el mundo imaginaba su presencia en este lugar. Querido Francisco, el amor desata locura sin sospechada en el hombre. Esta escena que acabamos de ver podría ser perfectamente una recreación de algunas de las escenas que ocurrían, pudieron ocurrir en los alrededores de Madrid cuando el siglo XIX llegaba a su mitad. En este encuentro con la reina Isabel, el general Serrano ya había ocupado importantes cargos políticos. El general Serrano es el primer amante oficial de la reina, pero ni fue el primero ni sería el último. Mañana temprano parto rumbo a Arjona. Aquí pasaré una larga temporada atendiendo mis fincas. Tarde o temprano caerá rendido a mis brazos. Bueno, para mí es una historia muy divertida. Salió así de casualidad porque alguien no podía hacer la mujer del gobernador. Y lo hice yo el año pasado, pese a que a muchos no esperaban que yo era capaz de ser actriz. Pero ya he dicho, desde pequeñita, pues ha hecho mis pinitos. Del siglo XIX retrocedemos hasta 1232 para vivir un momento decisivo en la historia de la localidad. Alamar será proclamado nuevo emir de Arjona. Alamar es elegido emir de Arjona. A partir de ahora comenzará una serie de conquistas. Ese mismo año conquistará Jaén, después será Jerez, después será Sevilla. Y en poco tiempo habrá conquistado lo que consiguió denominarse como reino de Granada, reino nazarí. El pueblo de Arjona ya tiene nueve mil. Alamar es un hombre que alá le dé larga vida. Es una manera de asear al pueblo, vamos, de informar al pueblo de la historia de Arjona. Así lo ha querido mi pueblo. Desde hoy, este será mi trono. Estas representaciones son solo una muestra de la riqueza histórica que tiene Arjona. Bueno amigos, ya veis, he dejado ahí a Juana y a su nuera hablando de las croquetas, de la comida. Me he salido un momentito fuera, no me oyen. Y le voy a llevar el plato de pimientos prometido. Pero antes, aquí estamos con Álvaro, que ya... Estate pendiente, Álvaro, ¿eh? Porque en la conversación estamos hablando de copla, ¿eh? Tú estate pendiente y a ver si ella nos dice la copla. Ah, le podemos dedicar una. Estupendo, claro que sí. Yo estar ahí pendiente, escondido, enterándome de cuál le gusta. Muy bien. Y la sacamos del repertorio y se la cantamos. Bueno, perfecto. Y todas estas personas, pues, familiares, cercanos, directos, amigos también de Juana. Tú, es tu abuela, tú eres su nieto. Es mi abuela, sí. Oye, ¿y por qué crees que se merece Juana este homenaje que la vamos a dar? Mi abuela siempre ha sido una mujer muy trabajadora, muy conocida en el pueblo, porque ha estado durante mucho tiempo en la cocina de un bar. Esa cocina se ha trasladado ahora a mis tíos que también regentan bar. Y yo creo que después de 90 años trabajando, pues, se merece que el pueblo de Arjona, pues, le dé un homenaje en este programa. Vaya que sí. Tu abuela, ¿eh? No tienes abuela, ¿eh? Sí, tengo una superabuela. Y tanto que sí, una superabuela. Bueno, voy para adentro, estaros pendientes. Y en un momento determinado os diremos como siempre que paséis, ¿de acuerdo? Vale, pues, yo os dejo aquí y sigo. Voy a coger el plato de pimiento y sigo hablando con ella. Venga, hasta ahora. A mí me dicen gurripata. A mi familia me dicen el chico, pero a mi amigo me llama el Vallejo, mi segundo apellido. Y la ministra, ¿dónde está? Ven, María. Venga, ¿dónde estás? Aquí estoy. Uf, el suyo, que lo explique. A ver, a ver, a ver. Mi antepasado salía a arreglar la calle y le decía a la gente, oí, Jesús, ¿qué porte tienes para ser un ministro? Que teníamos una familia que no era muy agraciado. Las madres decían, como no te comas esto, ya no me manda niño. No, ofensivo, ni nada malo. Nosotros descendemos de Herodes, fíjate tú, de Herodes. Por lo visto, ese me ha dado a los chiquillos también, o algo. Sí, claro, a la inocente, ¿eh? Bueno, supongo que os habéis dado cuenta. Ella no, desde luego. Juana es la persona a la que le vamos a dar el homenaje de este mi pueblo en Arjona. Yo le he dicho que iba por este plato de pimiento, pero en realidad me ha acercado un poco también para contaros a todos vosotros lo que va a pasar. Una mujer luchadora que ha tenido 10 hijos y hay muchísima gente preparada para entrar en el casino y darle una gran sorpresa y el homenaje que se merece. Bueno, una mujer entrañable, ya veis. Una persona de las que se hacen creer. Voy con el plato de pimientos y sigue toda la historia. Espero que le guste y a vosotros también. No me niegues mi serrana y el agüita de bebé. Una buena forma de conocer la localidad de Arjona y su comarca es alojándose en uno de sus múltiples alojamientos rurales. Cortijo Cabaña, que fue un cortijo que estaba dedicado a la agricultura, que en aquellos tiempos que está la fecha en una placa ahí, donde el cortijo estaba sirviendo a todos los agricultores. Había por lo menos 200 personas trabajando en el cortijo, tenía mucha actividad. Y bueno, surgió comprarlo entre mi hija y mi mujer y yo. Surgió comprarlo, lo compremos, lo que es el caserío y ya pensamos dedicarlo a lo que es el turismo rural. Sobre todo recibimos mucho turismo familiar, donde alquilan una vivienda, conviven, gente que está uno en Madrid y otro está en Sevilla, se juntan aquí porque han sido de aquí, mucho turismo local, el rural. Así que no lo duden, acérquense a conocer la historia y las bellezas de Arjona y aprovechen para descansar en uno de sus alojamientos rurales. Allá está la tapa de pie. Esto es más que una tapa, es un plato grande, ¿no? De ración, ¿no? Te como un plato de estos y ya está, vamos. Más que almorzado. 90 años llena de recuerdos, con 10 hijos. ¿Y cuándo conociste tú a tu marido? Que cuando lo conocí, pues yo estaba grande. Antes no te decían así ni siquiera. Escúchame, ¿y el primer beso te acuerdas, Juana? Hombre, el primero fue lo más bonito. ¿Dónde fue? Yo ya no me acuerdo. Perdí la chora con el beso. Le voy a pedir, por favor, que me presentes a tu familia. ¿Quiénes son? ¿A quién son? Mi hija. Los que se quieren más la vida. Orozco. Venlo. Y Chincoya. Orozco por tu marido. Y Chincoya por mí. Y Chincoya por ti. Toda una vida. 90 años. Luchando. Las tonterías que me hablas hiciste, mujer, no. ¿Tonterías? Estoy diciendo tonterías. ¿Pero qué estás diciendo, por favor? Tonterías decimos los demás. Lo que tú dices es la verdad. Porque tú tienes la experiencia de haber vivido una vida de trabajo, de esfuerzo. A ti lo que hay que tenerte es cariño y respeto. Y un hijo detrás de otro. Siempre una barriga y trabajando. Venga, uno estiraba de aquí, otro estiraba de allí. Otro le daba de comer. Y tú cogías un pedazo, vamos. Una vez que te faltara, nomás es que no tenías tiempo. Y mientras ellos dormían, yo trabajaba. ¿Y por qué tuviste tantos hijos? Porque el marido quería. Te voy a decir una cosa. Juana, adelante la familia de Juana. Adelante. Poneos alrededor. Poneos por aquí. Pasad. Juana. ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que el homenaje del programa Este es mi Pueblo, en Arjona, te lo damos a ti, querida Juana. Enhorabuena. Abuela, escucha con atención porque él va a hablar en nombre de todos los que están aquí. ¿De acuerdo? Querida abuela, no sabes lo feliz que me hace tenerte enfrente mía, poniéndotele esta carta que significa tanto para mí, para mis primos y tus hijos. No todo el mundo puede convivir día a día con una mujer de casi 90 años, como tú, que me enseña a valorar la vida y a la familia como un tesoro a descubrir. Juana, nuestra abuela, nuestra nana, te recuerdo atareada, siempre haciendo cosas en tu pequeño piso, durmiéndome entre tus brazos, mientras me cantaba una nana. Revenido con todos mis primos, en la mañana del 1 de enero, mientras tú nacías Jaringa en tu cocina, contándonos a los guapos y trabajadores que era tu marido, el abuelo Luis, de las formales que han sido todos tus hijos. Del vacío tan grande que ha dejado en tu corazón, la muerte de tu hijo, mi tito Antonio de Valencia. Querida abuela, has tenido una vida bonita, pero también dura. No sabes lo agradecido que estamos por tu ejemplo. Quiero terminar esta carta haciéndote una promesa, que tu hijo, la tita Dolores, tus nietos y nietas, pero que queremos seguir siendo los galleros de la calle Cañuelos. Aquellos jóvenes arjoneros, hijos de Juan y de Luis, nietos de Antonio de Encarnación, que nos dieron la vida y hoy nos dan el testigo de esta familia. Tan especial y única como cualquiera, pero es que es la mía y la tuya. Te quiero mucho, tu nieto Pedro. No lloréis todas las veces porque vamos a llorar todo el día. Que esto se contagia. ¿Qué siente tu corazón de 90 años? ¿Qué sientes ahora? Pues siente mucha alegría. Y lo hemos pasado entre mayo y entre diez. Porque el que me falta... Ay, Dios mío. Pero te está viendo desde arriba. Venga, dame un pulso, anda, ya. Ha habido una cosa de la que hemos estado hablando en recuerdo de tu marido. Le gustaba la música, le gustaba la copla mucho. ¿Es cierto? Sí. Le gustaba cantar. ¿Y a ti también? ¿Te gusta? A ti me gustaba, me gustaba a mí. Me gustaba a ti. Pues hay alguien que ha venido a rematar este momento tan bonito. Adelante, Álvaro Díaz. Adelante. A ti me gustaba, me gustaba. Tempiedad samaritana, de lo amargo de mi ser, y no te da pena que llore dolores, y no te da pena de mí, y dame limosna de amores, dámela tú mi dolor, porque me voy a morir. Enhorabuena. ¿Qué te ha parecido? Una cosa maravillosa. Esto es lo más bonito, que es el señor Machado. Tú decías que a esta copla le gustaba mucho a tu marido. Sí. Mira qué casualidad, ¿eh? Eso digo yo. Nosotros lo sabemos todos, ¿eh? Nosotros lo sabemos todos, pero sobre todo lo que sabemos es que eres una gran mujer. Enhorabuena, Juana, enhorabuena. Y después de este momento tan hermoso que hemos vivido, vamos a seguir viendo más de este pueblo de Jaén, de Arjona. Una de las fiestas más divertidas para los pequeños de Arjona es la Fiesta de la Luminaria. Se trata de una procesión de niños que portan farolillos vegetales por las calles de esta localidad. Farolillos que han fabricado ellos mismos en compañía de sus vecinos y amigos. Vamos con la segunda parte y la más importante, que es una vez que ya el melón lo hemos dejado hueco, ahora viene el dibujo. Ya tenemos el farol terminado. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Enhorabuena. Es una tradición muy remota que se remonta al siglo XVII. La tradición aquí en Arjona del porqué de la luminaria se remonta como inicio, porque hay dos fases. Una primera, que es en el año 1628, cuando aparecen unas luces aquí, en la parte de arriba de Santa María, y observan la potencia de salud y hacen unas excavaciones y es cuando salen los primeros huesos de mártires. En este caso, aparece también lo de San Bonoso y San Massimiano. Os invitamos a venir a Arjona y visitar el día 19 el recorrido de la luminaria. ¿Qué tal? No tengo palabras. Qué rico está. Los dulces, bueno, tiene los típicos... Los típicos, los bizcochos de los santos. Ese está de muerte. No, pero como estoy yo, aquí hay dulces para reventar. El negrito. Está de chocolate para arriba, lleva un pedazo de nata arriba y una guiña. Cada día que pasa lo conociendo mejor, ¿eh? Así está ella. Así está. Así hermosa. Ahí está hermosa. Tiene los nasos, las tortas de aceite. Eso está buenísimo. Los dulces del pueblo están riquísimos todos. Porque también tenemos muy buen aceite de oliva. Vaya, que de dulce estamos bien preparados. Estamos bien preparados. Bueno, es muy curioso lo que vamos a enseñaros aquí. Tenemos el dulce sefardí. Es un dulce muy propio, ¿verdad? Muy típico, que además lo hacéis con todos los ingredientes necesarios para que lo consuman las personas de religión judía. Es un dulce que, como bien dices, tiene la inspiración en una receta del siglo XIV de la comunidad judía a raíz de un concurso de gastronomía que presentó la Red de Juderías de España y se llevó el primer premio. Bueno, pues mientras me explicas en qué consiste, vamos a verlo, vamos haciéndolo. ¿No te parece, Gaby? Sí. Ingredientes, ya lo estoy viendo aquí, ¿no? Lo tengo preparado. Azúcar, aquello es cabello de ángel. Cabello de ángel, miel, azúcar líquida, zumo de naranja natural, zumo de limón, clavo, canela y nueve moscada. Y nueve moscada. Muy bien. Pues venga, empezamos a hacerlo y vamos mirando. Ahí hay bastante zumo de naranja, ¿no? Nos va a salir un montón. Bueno, ¿y cómo surgió toda la idea de hacerlo? Pues un historiador de Jaén estuvo investigando en recetarios antiguos judíos de los judíos que habitaban en Arjona y bueno, dimos con una receta que se intentó un poco adaptar al paladar actual. De ahí por eso se le incorpora el cabello de ángel. También los cítricos que le aportan un poco de ligereza y de suavidad. Sí. Junto con también, bueno, tiene higo y tiene nueces. Son aquellos ingredientes que puedes encontrar en los recetarios de la propia comunidad. O sea, que se ha basado todo tal y como lo hacían ellos hace... ¿Cuántos siglos me has dicho? Te hablo del siglo XIV. Del siglo XIV, ¿no? Muy bien. Y luego, para que pueda ser consumido, hay un requisito, ¿no? El dulce cefardí ha obtenido el certificado kosher. Viene un rabino, concretamente el rabino de la Comunidad Judía de Madrid. Sí. Moshe Bendahan, que es el que lo certifica. Entonces, pues bueno, eso es un certificado que realmente garantiza que la persona judía religiosa puede tomar este dulce porque así está certificado. Me está añadiendo las manos. No sé por qué. Se me ha ido la mano. Vaya, seguro que te gusta. Se me ha venido a la... A ver, le estamos echando ya el resto, ¿no? De los ingredientes. Sí. Y ya... Lo último que le echa es el cabello de ángel, ¿no? El cabello de ángel. Pues échalo, anda. Échalo cuando tú puedas. Vamos a probar esto. A ver, ¿qué tal está este dulce cefardí? ¡Qué rico! A que se aprecia mucho tanto el higo como la nuez, la naranja. Es verdad. Una vez que tenemos el dulce tan exquisito como tú estás probando, lo envasamos también de una manera muy especial. ¿Ah, sí? Y si queréis, pues podemos mostrarlo. Pues venga, vamos al envasado, ¿no? Ah, aquí le estáis echando el azúcar, ¿no? Este es ya el final del proceso, ¿no? Se empaqueta individualmente, uno a uno, que antes se ha cortado uno a uno individualmente. Sí, sí. Lo ponemos aquí. Pero esto parece una estrella de David, ¿no? Claro, porque la forma no es casual, no es solamente porque, bueno, está representando lo que es la estrella de David. Para todo el mundo. Oye, ¿y viene mucha gente de fuera a comprar los dulces? Bueno, vienen de todos sitios. De hecho, incluso gente que ha marchado de Arjona y están en Barcelona, en Madrid. Vienen buscando los sabores auténticos del pueblo. Ah, hombre, que se vienen con tiempo, ¿verdad? Y se lo llevan para la familia allí. Ya estamos preparando todos los dulces para la Navidad. Además, si queréis, ahora podemos pasar a envasar, en vez del dulce cefardí, los que son mantecados y polvorones, que estamos aquí en pleno rendimiento. ¡Vámonos! 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 ¡Qué rico todo! El negro, ¿no? Este es el chocolate negro. Sí. Y este el blanco. Y el blanco. ¿Y esto qué son? Estos trojitos... Este es un producto que hacemos. Son unos bombones de nata y fresa. Entonces lleva la fresa en lo que es la masa primaria y luego después se daña por chocolate blanco y lleva un poquito de chocolate negro de decoración. Lo llena entero. ¡Qué gusto da verlo! Es que hasta ahora esto es... Es lo suyo. Pero ya vamos a terminar mostrándote cómo envasamos lo que son los productos surtidos. Ya todo terminado. La caja surtida. Esta sí que es imagen ya de Navidad, ¿eh? Ya tenemos la Navidad casi encima. Aquí en esta parte están envasando lo que es la caja surtida. Muchas gracias a todas, ¿eh? Está ahí estupenda. Rafa. ¿Qué? Yo tengo que decirte una cosita. ¿Qué? Pues que ya que están aquí queremos darte una sorpresa. ¿A mí? A ti. Y nunca... Y tiene que ser dulce. ¡Ay, por favor! ¡Pero bueno! Mira, y agradecer al pueblo de Arjona y a Canal Sur el que hayáis tenido la ocasión de visitarnos y, bueno, pues os invitamos a que vengáis a conocer a Arjona. ¡Madre mía! Muchas gracias. Lo peor es tener que comerme yo a mí mismo, pero bueno, haré un poder. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Ya. Déjalo por aquí. Ahí está. Gracias, amigo. Aquí dice Arjona. Bueno, amigo, pues ahora sí que no tenemos más remedio que despedir el programa porque como le metamos mano a la tarta no podemos seguir hablando. Muchas gracias y desde Arjona con el sabor más dulce. Hasta el próximo programa. Adiós. Y gracias, eh. Gracias.